En estos desayunos empresariales, con la participación de personas relevantes de la Asociación de Orensana, y doy la palabra a nuestro invitado de hoy, el alcalde de Orense. Muchas gracias a todos los presentes, gracias por venir, gracias a la Asociación de Constructores de Orense y muchas gracias por la invitación. Hay tanta burocracia, tantas cosas, cuando llegas en un mandato es totalmente imposible hacer todo. Me decía un alcalde de Colombia que allí los mandatos son de seis años, solo, creo que sí, él había estado seis años, y dije yo, joder, pero en seis años no te da tiempo de hacer nada, allí es distinto porque realmente allí me dice que los proyectos y las obras empiezan muchísimo antes que aquí. Entonces, claro, lo limitan a seis años, no se puede repetir, pero tú en seis años puedes hacer muchas cosas. En España en seis años es muy, muy difícil transformar una ciudad. El tema, por ejemplo, de Abel Caballero. Mucha gente habla de Abel Caballero como que un gran alcalde, y no le voy a decir yo que no lo es, pero lo que es medible, ya saben que no es discutible. Abel Caballero entró y los primeros cuatro años no hizo absolutamente nada. La prueba está en las siguientes elecciones, perdió las elecciones. Es decir, cuando Abel Caballero entró, creo que fue en el 2007, ganó el PP. Lo que pasa es que Abel Caballero y el bloque sumaron mayoría absoluta y gobernaron. En cuatro años no hicieron nada, y en las siguientes elecciones volvió a ganar el PP. Y Abel Caballero y el bloque volvieron a perder. Y se volvieron a juntar porque el PP no había tenido mayoría absoluta. Y luego fue al cabo de seis, siete años cuando empezó a surgir algo de las obras, y a partir de ahí la gente ya le dio la confianza y ahora ya se consolidó. Pero claro, el primer mandato, la gente no debe dar, que perdió las elecciones. ¿Quién perdió las elecciones? Nosotros en nuestro primer mandato empezamos el año 2019, y en el siguiente ya ganamos las elecciones, fuimos la lista más votada. Caballero no fue la lista más votada después de sus cuatro primeros años. Le voy a dar otro dato. El año pasado, con el tema, unos problemas ahí, con el tema electoral y todo eso, y las luces de la niña se contrataron tarde en casi toda España. Bueno, pues nosotros las contratamos el 1 de agosto. Salió licitación el 1 de agosto, lo digo porque tiene que ver con las licencias también, porque al fin y al cabo es contratación. Salieron las licencias de la luz el 1 de agosto, y en Vigo salieron el 1 de agosto. Bueno, pues nosotros la concedimos a finales de octubre, y a Abel Caballero también, nosotros la concedimos un día antes, con lo cual nuestra administración, el Consejo Orense, con todo lo oxidado que está, con todo lo oxidado que está, y yendo todos con el agua al cuello, lo hicimos un día más rápido que Vigo, que lleva 16 años de alcalde, y se supone que tiene totalmente dominada la maquinaria de la administración. Pues no, no la tiene tan dominada. Por lo que vimos en Orense, le hemos ganado. Entonces, si se hacen bien ciertas cosas, como hemos visto en la subvención de autónomos, que fuimos más rápido a España, se pueden conseguir las cosas, aun teniendo un ayuntamiento oxidado, si haces un proyecto, no voy a decir como el proyecto Manhattan, si haces un proyecto muy claro, de cómo ir a por los tiempos, lo puedes conseguir. Por ejemplo, en eventos festivos. El ayuntamiento orense lleva, siendo muchos años, un desastre, pero nunca hubo un retraso. Alguna vez el Partido Popular y el PSOE tuvieron problemas con la luz de la camidad, y se encendieron casi el último día. Pero lo que es, en actuaciones musicales, que fueran mejores o peores, como sabéis, nosotros tenemos mucha fama por las fiestas, pero las actuaciones musicales que había hecho el PP antes que nosotros, el PSOE y el bloque antes que nosotros, prácticamente ninguna se anuló. Todas llegaron en tiempo. Entonces, ¿por qué esas llegan en tiempo y las obras no? Muy fácil, porque en las actuaciones musicales es sí o sí. Entonces, tú te tienes que adaptar al día que hay. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tienes que hacer una obra, para una obra que venís vosotros, y como no hay un día, bueno, pues sí, se ha hecho un miro, se ha hecho un miro, y esa es la historia. Pero cuando tú tienes una fecha límite, que es una actuación musical, sea el bloque, sea el PSOE, sea el PP, o sea la democracia ensana, es prácticamente imposible que no se lleve a cabo el acto festivo. Entonces, es una cuestión de ahí de querer es poder. O sea, las excusas no valen. ¿Por qué en las actuaciones musicales nunca se falla y en lo otro hay retrasos? Porque en lo otro no hay tutía. O sea, si pasa algo, el funcionario, que es una persona tremendamente protegida, sabe que si falla una cosa, como es una cabalgata, un evento festivo, sabe que vas a por él por muy protegidos que estén. Y entonces esa es la historia. Eso demuestra que no valen excusas cuando tienes los otros. Hoy me encontré una funcionaria del Consejo y le dije, a ver, ¿cuándo se resuelve el expediente ese que está en marcha? No estoy hablando de Constitución, pero es que tiene que ver con eso. Por las licencias es lo mismo, es la burocracia. Y entonces la vi ahora en el Consejo. Según entraba la mañana, le dije, ¿cuánto se tarda en resolver este expediente que hay? Un expediente que tiene que ver que es disciplinario. Entonces me dice, pues a ver, tenemos muchas cosas, lo estamos mirando y lleva tiempo. Y yo, no, tiempo no lleva, porque cuando fue para cerrar un expediente contra un funcionario, que lo cerraron a favor del funcionario, lo cerraron en 15 minutos. Entonces tiempo no lleva, tiempo lleva el que tú quieras. Porque un expediente puede llevar o 15 minutos o 6 meses. Todo depende del grado de tiquismiquios o de perfeccionismo que tú quieras y te quieras permitir. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro y como no me tiene priso, llevo 16 años. Si me llega una editora y me dice, mira, chaval, te pagamos tanto dinero, el día tal lo tienes que tener, pero tienes que tener y punto. Entonces, claro, si no hay fechas límites, hay un tardo que me da gana. Entonces esta persona que cerraron un expediente en 15 minutos de un funcionario a favor del funcionario, diciendo que no había acoso laboral y no sé qué, ahora están tardando meses, ¿por qué? Entonces yo dije, no ves que es una cuestión de interés. Os interesaba cerrar el funcionario en 15 minutos y tal. Todos estos que están trabajando en urbanismo, tenía aquí un guión, pero ya me lo salté. Mira, vosotros sabéis que las escaleras mecánicas son una realidad. Se hicieron también en tiempo récord, lo que es las rampas de Concordia, lo que es el proyecto, se hizo en tiempo récord. Se encargó uno en vivo que no servía para nada. Primero se encargó a un funcionario, a un arquitecto del Concedo Orense, un ingeniero de caminos, que tenía el mejor expediente de todos. Al parecer en la universidad había sido matrícula, bueno, todo matrícula, no sé qué. Total, que el tío está de funcionario del Concedo Orense, se le encargó el expediente y en seis meses no empezó ni un papel. Se le encargó a una empresa de Vigo que estaba más interesada en llevar un premio por decoración que en las rampas mecánicas. No sirvió de nada, lo cancelamos, se le tuvo que pagar, indemnizar. Yo que perfeccionó pagarle, perfeccionó a los funcionarios. Pero no, es que no nos vamos a perder, mejor pagarle. Bueno, le dieron los 15.000 y punto. Y luego al final, es verdad que son proyectos, se hacen muy baratos porque sabéis cómo es lo del proyecto menor. En el proyecto menor muchas veces se abusa para que la gente en un proyecto menor a veces cobra más de lo que es porque como sabes que puedes dar hasta un menor 15.000 más IVA sin negociar, mucha gente abusa de eso. Pero los contactos menores también son buenos para la administración porque se produce un efecto al revés. Hay arquitectos que por un proyecto te tendrían que cobrar 26.000 pero saben que con 26.000 tienes ahí a concurso. Entonces dice, bueno, mira, me adapto al menor y ya está. Entonces a veces es curioso como a veces los contactos menores son baratos para la administración. Entonces al final se hizo este contrato también en Concordia bastante barato y súper rápido, ya en un mes se hizo y al final salió la rampa. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que expliqué varias veces, si es por los ingenieros del Consejo Orense, las rampas de Concordia no existirían porque ellos dijeron que no se puede hacer. Por eso dije una vez en una conferencia aquella frase de si los ingenieros del Consejo están en la NASA no autorizan que el cohete despegue para ir a la una en 1969. No lo hubieran autorizado porque ellos entienden que iba a explotar, que eran todo fallos y que eran un rastro. Me decían que las rampas de Concordia no podían funcionar porque el proyecto estaba mal hecho. Le tengo el Consejo, los tuvimos que apartar con toda la crítica de la prensa y con toda la crítica de la oposición diciendo, ¿ja, cómo se carga los funcionarios? No, no me cargo los funcionarios, estamos quitando los tiquismiquis. Y entonces gracias a eso tenemos Concordia y quien dice Concordia tenemos el ascensor de la Cruz Alta y en la Cruz Alta tenemos también las rampas en la Carballeira. Y ahora vamos a abrir dentro de un mes pues el de Herbedelo. Los funcionarios tiquismiquis y bajos también del Ayuntamiento Horense. Mañana dirán que atacan los funcionarios. No, no atacan los funcionarios. Lo que es medible no es opinable. Tuvimos que echar a los que estaban en ese frente y meter a otros para que desbloquearan ese tema porque con ellos no lo podíamos hacer. Por eso en el Ayuntamiento Horense no se hizo nada en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque llega un político y si el político no domina el tema el técnico es el que manda. Entonces siempre el poder el poder es como el vacío y el oxígeno. O sea, en el momento que hay vacío el aire entra cubriendo todos los huecos. Y el poder es lo mismo. El poder lo tiene que tener o el político y si no lo tiene el político lo tiene el funcionario. O sea, el poder nunca queda sin ostentar. Y lo mismo pasa con la corrupción. En la corrupción hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la corrupción. Pero tienes que dejar muy claro no dejar libertad a nadie porque entonces la corrupción es o el político es corrupto claramente a lo de las obras y si no es el político lo es el técnico. Pero la comisión sin dar no queda excepto obviamente que hagas un sistema como Dios manda. Pero como el sistema no sea como Dios manda la corrupción las comisiones ilegales van o al político o al técnico. Pero sin dar no quedan. Por eso es como el poder. Obviamente si haces un sistema donde no es posible la corrupción no va a haber corrupción. Pero como dejes un resquicio o para el político o para el técnico. Si el político no lo quiere tranquilo que vamos a tocar ya encontraremos al técnico que lo haga. Entonces ¿cuál es la historia aquí? Que el poder lo tiene que ostentar alguien. Entonces ¿el político o el técnico? ¿Qué hacen aquí en el tema de Torense? Han dominado a los técnicos en los últimos años. ¿Cómo? Como el político llegaba y no tenía ni puta idea en ningún área porque se motivaban políticos que no eran expertos ni de urbanismo. Expertos en eventos festivos. ¿Por qué las fiestas son tan buenas ahora? Porque las hago yo que controlo del tema. Antes llegaba una persona que no tenía ni idea de eso. Gente que no sabía nada de lo que son los espectáculos. No sabe nada del mundo de los espectáculos. Llegaban y como no tenían ni puta idea ven al técnico y dicen coño en este me apoyo. Y el técnico le dice hay que hacer así, así, así. Y hacían todo lo que decían los técnicos. Técnicos que además no eran especialistas. Porque nadie hizo una posición para entrar. Nadie hizo una posición de ser técnico de espectáculos. Y nadie tiene formación. En el Ayuntamiento Orense que hay unas 10 personas en el tema de de eventos o lo que antes llamaban cultura no hay un solo tío titulado en temas artísticos. Ni uno solo. Entonces coño ¿cómo cojones te podías fiar de ese tío si no? No aprobó ninguna oposición con un proceso selectivo que lo seleccionara ni tiene formación. Y es realmente ok. Entonces ¿qué ocurre? Que al final te fiamos de unos técnicos que además no controlaban. Lo mismo ocurría con las obras. Si tú no tienes ni idea y te fías de un técnico que es un tiquismiquis que va a frenar todo en Orense nos hacen una obra. Por eso Jesús Vázquez no hizo obras en cuatro años. Él quería hacer obras pero no pudo hacer obras porque él no sabía y se fió de un técnico. Cuando llegamos nosotros ¿en qué cambió? Coño que empiezas a ver algo raro aquí. ¿Qué pasa aquí? Y entonces empiezas a mover a mover a mover. Hablo con mil personas. Hablo con muchos de los que estáis aquí pues he pedido consejos a muchos de vosotros. Y vas mirando, mirando, mirando y al final detectas ¿cuál es el error? Oye mira esta gente me está engañando son tiquismiquis hay que apartarlos y entonces hicimos lo posible para eso. En la administración todos los días cuando a la hora de contratar a gente yo no tenía mucha experiencia en contratar a gente porque yo en un comercio pequeño donde realmente teníamos muy pocos empleados. Y realmente te das cuenta que a la hora de conseguir a gente la clave para que algo funcione en el Concilio de Orense yo no quiero trabajar con nadie en mi equipo en el Concilio de Orense si no es capaz de saltar una valla. Una valla es un obstáculo. Es decir, cuando llegues al Ayuntamiento de Orense está todo lleno de vallas. Hay gente que es incapaz de solventar un problema. O sea, de solventarlo. Entonces, si no eres capaz de saltar una valla con todo lo que hay no sirves para el Ayuntamiento de Orense. Bueno, respecto a un poco a lo que estoy siendo específico cómo está el tema del tema este de aquí. Pesión. En Pesión lo que estamos ahora mismo es que en unos días va a ir a información de intervención y se remitirá a la Junta de Galicia donde va a hacer la aprobación previsional pues ya dando lo que la ofrecía a la aprobación previsional. Una vez después nos lo devuelvan se modificará lo que se indique la Junta de Galicia en el tema del Pesión y haremos unos últimos cambios y haremos también una fase de alegaciones seguramente se haga una fase de alegaciones que esto lo prorrogue durante seis meses y entonces se van a hacer las últimas modificaciones y yo creo que podría ir a pleno. El Pesión obviamente no es perfecto pero sí que lo estamos limpiando de pelotazos y de cantidad de aberraciones que tenía que no tenía sentido. Entonces nosotros creemos que con las demandas que estamos atendiendo de alguna persona entre nuestros constructores pues se puede hacer algo apañado. En principio con las modificaciones que le vamos a hacer es mejor hacer esto que empezar de cero. Porque así aprovechamos cantidad de informes y trámites que se nos llevarían muchísimos años dada la burocracia. El tema de la burocracia obviamente en España es una enfermedad y tarde o temprano explota. Yo recuerdo cuando hace 20 años queríamos pedir había subvenciones y yo me fui a informar de alguna subvención y recuerdo que me dijo el de la Junta de Galicia que lo hizo hace 15 años me dice mira para conseguir una subvención para un comercio pequeño como teníamos nosotros ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? No me da cuenta Bautista, ¿no? Sí Muy bien Pues me había dicho el de la Junta de Galicia hace 20 años que para darnos una subvención teníamos que hacer un curso de 6 meses era tan complicada la burocracia para dar subvenciones de aquellas que había cursos de la Junta de Galicia de 6 meses para aprender a pedirlas Fijaros hasta qué punto llegaba la locura ¿vale? Todo eso fue menguando y cada vez es más fácil pero sigue habiendo una cantidad de obstáculos absurdos y lo único que hacen es entorpecer todo Bueno pues ayer mismo fijaros el día antes de esta conferencia hoy salía en el telediario el anuncio de que el gobierno de España Pedro Sánchez no sé si lo viste en el telediario están mirando de cómo agilizar las licencias de urbanismo para facilitar a los constructores Salió ayer televisión española un día antes de esta charla o sea fijaros claro cuando la cosa ves que va más va más llega un punto que realmente explota y esto realmente pues al final no te queda más remedio que simplificar todo esto porque te daban cuenta de que era una aberración me llamaron ayer de Adif claro y me dicen este mensaje obviamente no voy a decir la persona en Adif nosotros hicimos una aportación de dinero y un convenio que nos costó tiempo y se hizo para arreglar el paso que hay en Barrocanes y el que estaba obviamente en la carretera del Pino los pasos estos de los puentes entonces ¿qué ocurre? llevamos años detrás de ese realmente años detrás de eso hemos puesto el dinero y Adif presupuesto mal lo hizo mal y al final se retrasa años y años lo hace el Estado español si lo hacemos nosotros obviamente nos come entonces con lo cual esos pasos que ya está todo por nuestra parte el dinero aportado y todo eso se llevó a pleno y todo eso esos pasos no se van a empezar porque lo hicieron mal y si hay que volver a hacer el convenio pero todo por culpa de ellos lo retrasaron realmente ellos con lo cual esos pasos la gente protesta pero es el Estado español que no lo hace recuerdo cuando hicimos aquí la inauguración de la biblioteca en el año 2019 creo que fue la del auditorio fue en 2019 o en 2020 no creo que fue antes de la pandemia y me llamó la intención porque la biblioteca se licitó en el año 2003 se inauguró en el año 2019 16 años luego la gente dice que nosotros somos lentos llevan con obras en el museo arqueológico es el museo que está aquí al lado de tal se licitaran hace no sé cuántas décadas ya están en obras creo que empezaron en obras cuando yo empecé a ser alcalde y van a tardar seguramente cuando venga dos alcaldes mal sabe Dios o sea algo realmente increíble increíble bueno pues resulta que ayer me daban una noticia me llama el dadiz una persona y digo yo joder menos mal vamos a empezar lo de barrocanes macho y lo otro también a ver el problema ese que tenemos por ensanchar el tema de esos pasos por debajo de los puentos donde va la vía del tren donde va el tren perdón y entonces coge y me dice toma tengo buenas noticias alcalde dime se va a licitar ya se va a licitar ya y entonces me dice el paso a nivel de peliquín que no es como nosotros queríamos pero bueno por lo menos mejor que se haga algo que nada no es lo ideal porque obviamente no hay una gran no queda muy bien solucionado para el tema para los peatones e incluso para los coches pero bueno mejor mejor eso que hay que realmente hay un peligro gracias a Dios que no hubo desgracias por lo menos que yo recuerde no sé si hubo alguna tal pero que yo recuerdo no hubo desgracias el tema del paso a nivel entonces por lo menos ese paso a nivel no va a estar necesito ni para coches ni para peatones entonces me dice que se va a hacer yo digo joño por lo menos mal buena noticia entonces lo licitáis ya y me dice si lo licitamos ya joder que bien entonces yo digo bueno pues lo voy a lanzar en redes sociales y lo voy a decir ya entonces cojo y le digo a esta persona para poneros en perspectiva un segundinho por favor ah entonces coge yo vale genial perfecto pues entonces se va a licitar calculando lo que nosotros tardamos en licitar cada cosa genial y entonces le digo al tío entonces creo que se va a colgar ya está listada la obra y ahora empiezan a llegar las ofertas y bueno pues perfecto vale entonces en 5 meses empieza la obra porque claro es licitar se reciben las ofertas en 30 o 40 días evaluar las ofertas adjudicar esperar el convenio hasta replantear lo que tú quieras al 5 meses empieza la obra más o menos como lo concedo Orense y me dice no no vayas tan deprisa alcalde esto nos va a llevar por lo menos unos 12 meses nosotros no somos tan rápidos o sea me queda alucinado los radios están diciendo que la obra que se licita ya no va a empezar hasta el año que viene hasta el 2025 y se acabará en el 2026 y hay suerte como va el tema ese bien entonces el tema del presión habíamos dicho esto de aquí el tema de PEPO pendiente de licitación de la cartografía para acabar las fichas de los edificios protegidos ya están preparadas la mayor parte de las ordenanzas pendiente de convocar las comisiones para seguir adelante en el PEPO en el área resurve se acaba de enviar la asunta de Galicia para declarar al casco antiguo la zona resurve lo que permite solicitar fondos para invertir en su recuperación empezaremos a preparar un plan de minimización con el que se espera tener en torno a 12 millones de euros me hace gracia lo de la resurve porque fue uno de los temas es para que veáis lo que es la gente y me da para notar una nueva falacia que es la de las apropiaciones de ideas que hablamos con el presidente de la asunta creo que era Rueda ya con el siguiente no ha seguido con un infejo con Rueda y habríamos tratado el tema del área resurve para ver cómo lo abordábamos el tema del área resurve y se habló ya con él hace más de un año y lo estábamos preparando para hacer todo eso y al final cuando ya está a punto de salir hace un mes y medio después de hablar con Rueda y con mil personas hace un mes y medio el PP llevó una moción a pleno diciendo que había que hacer el área resurve y entonces nosotros dijimos mire esto es lo que nosotros llamamos una moción palmaria entonces nos abstenemos porque una moción palmaria absurda pero vas a hacer no tiene sentido traerla y ahora que sacamos el tema de resurve dice el PP la idea es nuestra lo llevamos a una moción y es realmente algo como se puede ser tan absurdo o sea y ahora lo mismo hacen también lo digo por el tema de la SECON lo mismo ocurre con la SECON la SECON yo tengo whatsapps de algunos de vosotros que me decís que hay que implantarlas cuanto antes desde el colegio de arquitectos ya incluso el anterior presidente ya nos había hablado el anterior presidente el actual presidente el señor Cabanelas ya me habían hablado de cómo tenemos que elegir las licencias y estamos ¿qué ocurre? este tema ya se lo había presentado al PP cuando ellos estaban y no hicieron nada cuando Sonio Orlando estaba de concejala con el tema de la SECON no hizo nada para gilar las licencias y ahora nosotros lo vamos a implantar y lo mismo el otro día salen diciendo yo en la prensa no, esta es una idea nuestra que lo dijimos hace 20 días bueno total que se han dictado instrucciones para aumentar la comisión previa a todo lo que la ley permita hemos establecido un procedimiento de actuación para tramitar los certificados de conformidad emitidos por la SECON en el ámbito que permita la ley del suelo de Galicia que es la licencia de actividad esto de aquí va a agilizar mucho de aquí pero esto de aquí viene a confirmar lo que yo llevo diciendo toda la vida esto de aquí es un fracaso del sistema administrativo si tú tienes que recurrir a la SECON para agilizar licencias es que los sistemas no funcionan entonces realmente esto de aquí que nosotros vamos a utilizar es porque los sistemas la administración no funcionan es un fracaso realmente del sistema y bienvenida sea yo era muy crítico con el sistema funcional antes de ser alcalde ahora que soy alcalde soy muchísimo más creo que habría que externalizar casi la alcaldía también o sea hay que externalizar la forma de hablar hay que externalizar todo lo que se pueda todo lo que se pueda ¿por qué? porque la ley española la ley española los funcionarios hay de todo los hay trabajadores a tope hay trabajadores a tope los hay vagos los hay competentes y los hay incompetentes el problema es que con la ley que tienes pues están todos igualados ya se lo veis como veis entonces no hay una serie de incentivos no hay una serie de premios y penalizaciones que sí se pueden hacer compras en una empresa privada entonces el sistema no es competitivo entonces al no ser un sistema competitivo tienes que externalizar todo y lo mismo que hizo ayer Pedro Sánchez que llegó a un punto de decir esto ya va a reventar tenemos que agilizar las licencias porque va a reventar esto va ocurriendo poco a poco también la administración a varios niveles hace años todas las recogidas de basuras de España todas eran con funcionarios eran empleados municipales ¿qué ocurre? como lo de las fiestas como la basura hay que limpiarla sí o sí y los precios hay que limpiarla sí o sí y los precios no se pueden disparar tuvieron que externalizarlo ¿por qué? porque los funcionarios también son especialistas se han hecho especialistas es decir una persona entra de funcionario y entra de funcionario ¿qué ocurre? hostia entro de funcionario pero como tengo mucho tiempo libre y nadie me apremia paso muchísimo tiempo ¿de qué forma? ¿de qué forma? sabes que tienes unos deberes y unos derechos y te estás todo el rato fijando en tus derechos tus deberes no te importan estás solamente mirando con los derechos entonces se han especializado los propios funcionarios se han especializado en cómo no trabajar en cómo trabajar menos y eso es un proceso de perfeccionamiento que ahora mismo los funcionarios son mucho más sofisticados que los que había antes entonces ha llegado a tal nivel tal nivel que tienes que externalizar casi todo por eso en toda España el agua es casi toda privada se externaliza las basuras casi todas privadas y se tiene que hacer privado casi todo porque si lo haces público sería inviable sin embargo hace años sí se podía pero ahora no por el sistema el tema de jardinería hace años casi toda la jardinería de España eran funcionarios aquí el ayuntamiento de Orense tenía contratos a jardineros por todos lados ahora lo tiene que contratar con una empresa externalizado y los que le quedan son como una brigada en un periodo como se llama un tema de distinción porque ya quedan muy poquitos ¿por qué? porque no puedes competir lo tienes que hacer todo externalizaciendo porque con funcionarios no puedes el tema esto de la SICOM pues es un poco lo que viene a decir lo mismo es algo fundamental que yo estoy a favor porque hay que externalizar pero demuestra que obviamente que el sistema es un fracaso el sistema administrativo español modelo de solicitud de permisos y licencias con el objetivo de ganar agilidad hemos empezado a realizar una revisión completa de modelos de solicitudes y los modelos de tramitación para la estalización de informes y luego redactaremos una nueva ordenanza de licencias para seguir simplificando y agilizando la tramitación administrativa así como una nueva ordenanza de disciplina de IT y de ruidos la gran diferencia entre nosotros y el PP, PSOE y BNG es que nosotros hacemos lo que ellos nunca hicieron esa es la gran diferencia el tema de las obras pues ahí está el tema nosotros hacemos más obras municipales de las que se han hecho últimamente recordáis aquello de Manuel Cabezas que había transformado la ciudad era una mentira porque si tú le dices ¿cuáles tus obras municipales? ninguna todas las obras eran la Junta de Galicia o el Estado Español entonces obras municipales de relieve prácticamente no ha habido ninguna somos nosotros los que las empezamos a hacer la obra de Concordia de 5 millones de euros creo que es la más cara de la historia de Valencia municipal y ahora va a ser superada por la del Parque Canedo que son 8 millones de euros una obra municipal aparte de todas las de verticales que se van a empezar a hacer las reformas de muchísimas calles creo que las obras en nuestro mandato creo que van a superar a las de todos los demás alcaldes juntos de los últimos 20 años y lo que es medir no es impinable no hay más que mirar las cantidades es decir la de Cuentagora Avenida Portugal son 5 millones de euros los dos tramos 100 millones de euros Alejandro Pedrosa son 3 millones de euros el Jalín del Posillo son 2 millones de euros todo eso también hace que incluso esta asociación no sé si esta asociación de constructores a nivel Galicia fue la que sacó el ranking en que Orense Ciudad es la segunda en el ranking de Galicia por detrás de Vigo Vigo tiene 33 millones Orense tiene 20 pero claro Vigo tiene 3 veces más población y estamos casi al nivel de Vigo y somos los segundos de Galicia entonces claro haber pasado de ser de los últimos a ser los segundos pues significa que estamos haciendo las cosas bien con todo lo difícil que es y con todo lo que queda por mejorar estas cosas respecto a algunos temas más que quería deciros de datos por hacer unas pinceladas deciros por ejemplo también el tema de valoración de las obras que es exactamente complicado yo lo he visto por ejemplo por el tema de los autobuses bueno comento una vez un detalle cuando hemos visto cómo estaban los autobuses diseñados nos dimos cuenta que era una chapuza y era un tema que yo no era experto porque yo ese tema no controlaba pero claro cuando vi tal chapuza que había en las líneas de autobuses dije Dios mío pero esta chapuza que hay en las líneas de autobuses lo tiene que haber en muchos más departamentos y entonces claro hablando con Frank que es concejal y que es ingeniero de caminos pues me dice claro es que tú imagínate si se pudiera hacer el pechón obviamente ya está iniciado pero si puede hacer un pechón de cero de una forma inteligente o sea lo que realmente se podría transformar una ciudad lo digo porque la chapuza que había en los autobuses eso ocurre en todos los demás departamentos le voy a poner un ejemplo mire Orense es una ciudad norte-sur y donde tiene muchísima población al norte que es en la zona del puente y muchísima población al sur que es en Mariñamansa que aparte tenemos además allí también el Paco Paz bueno pues si tenemos muchísima población al norte y muchísima población al sur y es una ciudad alargada cualquier persona sabe que la línea de autobús troncal tiene que ir de norte a sur es que nadie lo duda Dios mío una línea troncal de norte a sur como la que está proyectada para que esperemos que se implante en los próximos meses bueno pues contrataron a una empresa francesa experta y dice que la línea troncal de autobús tenía que estar desde Quintela se ve que dijo no es que aquí hay unas naves industriales y un polígono desde Quintela sin pasar por el 21 porque la nuestra la troncal es 21 puente centro y luego ya posío y Mariñamansa y este francés la hacía un troncal desde Quintela no se metía obviamente al 21 y luego tampoco iba al sur de la ciudad cogía Marcelo Macías y acababa en Carrefour y hostia esto es una línea troncal un experto un ingeniero de caminos no de caminos un ingeniero un experto francés de la hostia que habían traído para hacer esa línea tal claro que ocurre que digo yo coño nosotros analizamos el tema y digo yo mira tío no tienes ni idea te equivocaste lo vamos a hacer nosotros bueno pues es lo que ocurre cuando tú delegas en otras personas que o bien por inercio o por intereses hacen chapuzas que si tú no dominas te meten gato por liebre hombre no quiero creer creo que lo que hizo este francés fue una inepcia si piensas mal piensas en intereses comerciales el tipo era francés y la línea de autobús iba del herói Merlin hasta Carrefour hombre no sé y supongo que no te hará nada que ver pero joder yo realmente quedé alucinado igual igual ese oro interés os quiero decir lo que cuidado que hay que tener cuando te pones a ver lo del pesión como esta hay cosas que cambiamos no te lo crees las cosas que se han visto en el pesión de cómo estaba proyectado y las cosas que estamos intentando pulir cosas que no tenían sin sentido claro por ejemplo de fuera de ordenación vamos a ver para que unos cuantos señores que a lo mejor hay uno de vosotros por aquí si es así pues va la suerte como suele decir vulgarmente pues os tendréis que joder para que unos cuantos señores que tienen solares a las afuera construyan torres para que no me pase en el volumen total de edificación de toda la ciudad voy a bajarle edificación a los que están en el centro a los que ya están construidos y coge una calle donde hay cuatro alturas y digo fuera de ordenación aquí detrás con lo cual me ahorro todo ese extra y lo puedo meter para dar el pelotazo a las afueras y luego le digo fuera de ordenación tranquilos que eso no es nada fuera de ordenación es un nombre técnico y el tío ¿qué? y cuando termina lo que es fuera de ordenación dice técnico hostias porque obviamente no tiene los mismos derechos y estuvieron en una casa como Dios manda entonces te das cuenta de cómo ha habido atuentes aberraciones en la inflación del pesión eso no quita que efectivamente cuando algún constructor animal alcalde animal permitió lo que permitió en los años 70 en esta ciudad si tú tienes una calle de siete alturas y ves un edificio de once esos cuatro claro que tienen que quedar fuera de ordenación pero coger una calle y joderlos a todos ¿para qué? para permitir más volumen de edificación a las afueras para un solar que estaba por ahí perdido recalificar y que se gane dinero transformando aire en pisos pues es lo que nosotros no vamos a permitir que esos serían pelotazos programados que estaban incluidos en el pesión que esos obviamente los estamos intentando pulir y que se van a acabar aparte de que estaban mal dotadas muchísimas temas de dotaciones que había mal dotadas en el tema del pesión que más gracia también constaba construido con el termalismo hace poco acaba de Arnoya a decir que van a transformar ya lo visteis lo de Arnoya plazas termales en un geriátrico el de ¿cómo se llama? el de baños de molgas lo acaban de vender para pisos turísticos y el de Lobios están intentando venderlo y Layas acaba de sacar ahora mismo el balneario de Layas una oferta a la diputación para baños por 5 euros vosotros creéis que esto tiene que ver con motor económico porque siempre nos han dicho que el termalismo es el motor económico de la ciudad y que además por el pesión que decían es que hay que considerar que el pesión tiene que considerar como el termalismo tal y son todo palabras y mentiras porque si vemos la realidad vemos que es una tomadura de pelo porque en esos números no se ve que es para nada un motor económico sino que es un fracaso el sistema el sistema actual que ellos nos querían vender bueno, respecto al tema de cómo podemos solventar esto es una administración general que os pueda influir es el tema de cómo estamos cambiando la nueva relación de puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo hay como tal burocrutización se hizo con tanta burocracia que lo que se hace es lo siguiente la RPT se hizo para darle sobresueldos a los funcionarios que entraron enchufados de asuntamiento donense entonces si aparecía una persona que ganaba un sueldo X porque era un C1 auxilio administrativo ¿de qué forma puedes ganar más? te creo un departamento para ti específico y singularizado para ti y te doy un plus y entonces haciendo eso hicieron en 800 empleados hicieron 300 puestos singularizados o sea cada uno le iba diciendo tú jefe de negociado de no sé qué tú jefe de sección de no sé qué eso hace unos puestos estancos una burocrutización que cuando ese tipo coge una baja queda todo parado por ejemplo en el tema de los vados teníamos un sistema en el que si enfermaba la persona quedaba vados quedaba todo parado hasta que el personal volviera entonces eso no se puede hacer y tiene que ser todos puestos transversales es donde todos puedan hacer de todos ser transversales y al ser transversales te va a permitir obviamente que las bajas no influyan no influyan en absoluto y va a influir y además que se pagan los sueldos justamente por eso en una nueva RPT que hacemos van a quedar puestos inobligados unos 60 de 300 y pico bajan unos 60 y vamos a subir lo que serían puestos de libre designación directores de área y luego los jefes de servicio para que los directores generales y los jefes de área los directores de área estén por encima de los jefes de servicio tengan firma y se puede desbloquear todo esto alguna gente dirá coño son puestos a dedo hombre Pedro Sánchez tiene 1600 puestos a dedo y la Junta de Galicia para que funcione con lo mal que funciona necesita constantemente personas de libre designación si no tienes personas de libre designación como tiene la Junta de Galicia como tiene el gobierno de España pues es muy difícil funcionar porque si un jefe de servicio de concurso no le apetece hacer algo pues te jodes porque la administración no te permite despedirlo entonces la única forma es teniendo personas de libre designación una gente dirá para que hagan lo que tú quieres no tienen que hacer lo que quiere el alcalde pero cumpliendo la ley no hay ningún funcionario que haga lo que diga el alcalde tiene que hacer lo que diga el alcalde si se cumple la ley si no no entonces cuando nosotros le mandamos a alguien a alguien lo primero es que se cumpla la ley porque nadie designado a dedo va a hacer lo que no si no se cumple la ley si no te pasa lo que pasó en el ayuntamiento de vida hace poco acababan de entrar en la cárcel un funcionario porque porque obviamente hizo lo que le mandaban pero sin cumplir la ley entonces si se cumple la ley claro que tienes que hacer lo que te diga el alcalde lo que te diga lo que te diga obviamente la jerarquía y lo que vamos a hacer es eso meter a direcciones generales ¿cuál será el ataque de la prensa? Jacob como es democracia oren sana va a meter a directores generales a dedo claro lo que no saben es que con nosotros hay 80 funcionarios menos que cuando entramos es decir el gasto en personal es muy inferior a cuando nosotros entramos cuando empezamos en la alcaldía en el año 2019 pues había en torno a 80 funcionarios más que hay ahora el otro día salió en un sindicato diciendo eso es mentira porque nuestros números de afiliados no salían más ahora que antes pero que tiene el número de afiliados lo que importa es las nóminas escoger las nóminas en el 2019 y ver cuánta gente había y coger las nóminas ahora entonces vamos a tener directores generales que cobran algo más pero sale muchísimo más barato porque te vas a ahorrar cantidad de tropa cantidad de funcionarios que se jubilan y ya no los estamos reponiendo una forma de adelgazar la administración ya que no los puedes despedir es cuando se jubilan no los repones y entonces lo que estás haciendo es adelgazando una administración que realmente no hacía falta tanta gente sobre todo si son todos enchufados como el orientamiento dorense que entraron prácticamente todos enchufados y lo que es medio inusopinable si tú miras los expedientes de entrada de todos los funcionarios verás como no hicieron una oposición 100 personas para una plaza como ocurre en otros sitios verás que a veces no hay ni oposición y otras veces son dos plazas tres candidatos para tres plazas entonces realmente donde se ve que es una tomadura de pelo lo que son todos los enchufes el otro día hablamos con una empresa de una concesionaria y le vamos a pedir ¿sabéis cuál es la extensión en la limpieza? la extensión en la limpieza que todavía están bastante burocratizados tienen un índice de abstención en la empresa de limpieza del 19% una auténtica salvajada en el nuevo pliego le vamos a decir que esté limitada al 7% que es la media del sector en Oviedo tienen un 2% en la empresa de limpieza de aquí un 19% ¿qué pasa? que los de aquí tienen peor salud son genéticamente distintos de los de Oviedo no es porque sean genéticamente distintos entonces le vamos a decir que tiene que ser al 7% y que ellos se busquen la vida para arreglarlo y obviamente cuando hay una baja laboral esa baja laboral la seguridad social te paga una parte muy importante muy importante y están obligados a reponer cuando tienen un asentismo muy alto están obligados a reponer no nos pueden cobrar la fatura si la gente no va a trabajar tienen que reponer ese asentismo pero bueno en cualquier caso es realmente un problema y aquí en el ayuntamiento orense es distinto el otro día estábamos hablando con un tema de ellos van a intentar hacer en la empresa de limpiezas van a intentar renegociar el convenio entonces en el convenio la empresa cobra el 100% desde el primer día no es el convenio de la seguridad social donde los primeros estos días no cobras nada después cobran un 70% y va cambiando la escala allí cobran un 100% el primer día entonces ¿qué ocurre? abusan de las bajas laborales y de las bajas médicas constantemente entonces están negociando el convenio para ver y por ahí no quieren pasar y entonces me digo yo bueno pues si yo negociara ese convenio con los empleados le diría no no yo os puedo ceder algunas horas porque están pidiendo los ciclos que le cambien para no trabajar el fin de semana y hacer ciclos quieren cambiar la rueda del fin de semana entonces yo os lo cambio pero tenemos que solucionarlo de las bajas laborales del 90% no pagar el primer día y hacerlo como es la seguridad social no un convenio especial sino como la seguridad social no es algo de negrero ni esclavizar es la seguridad social yo lo que quiero es poner el sistema de la seguridad social y entonces me dicen ellos y yo les dije eso deberíais hacerlo y si no la empresa tú apandas con las bajas laborales lo que tú quieras pero tú si tienes a 200 empleados contratados tienes que tener a 200 si cogen baja laboral el 19% los tienes que reemplazar y allá tú y entonces claro y me dicen claro es que así perdemos un 30% porque claro la seguridad social te paga una parte un porcentaje lo tiene que pagar la empresa y entonces me dicen a mí y tú en el ayuntamiento orense ¿cómo solucionas eso? y dije yo yo en el ayuntamiento no lo quiero solucionar pero tú tienes bastante bajas no tenemos muchas bajas pero yo no lo quiero solucionar ¿por qué? porque el sistema funcionalial en el ayuntamiento orense es tal que estamos intentando conseguir claro hemos hecho muchísimas cosas más que nadie con la máquina que tenemos pero la máquina que tenemos es un desastre porque es el sistema funcionarial español y luego está la casuística de cada ciudad entonces es muy difícil hacer trabajar el sistema se vio en la pandemia la pandemia se marchó para casa casi todo el mundo y lo básico del ayuntamiento seguía funcionando ¿eso qué significa? significa que no hacía falta tanta gente entonces ¿qué ocurrió? en el ayuntamiento yo lo tengo muy claro hay muchos empleados la mitad la mitad son o incompetentes o vagos entonces ¿qué ocurre? que coge una baja laboral mejor prefiero que la coja porque así me ahorro una parte del sueldo que pago la Sala Social prefiero que coja una baja laboral y que no venga a trabajar prefiero pagar un 35% pagar un 35% y que ese empleado no esté a pagar un 100% y que esté por lo menos me ahorro una parte importante del trabajo entonces dije yo nosotros no tenemos problema ojalá cogieran la baja a muchos joder también son me decían tenemos algunos funcionarios que llevan debajo un año discutible porque yo desde muchas bajas médicas obviamente desconfío porque nosotros lo vemos como cuando fue que en la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid cambiaron el sistema y dijeron a partir de ahora no se pagan los tres primeros días y se curó la mitad de los funcionarios de la Comunidad de Madrid y dijeron ni Lourdes produce esa cura o sea si estás enfermo ¿cómo cojones te curas porque no te pagan? obviamente no estabas enfermo bueno por lo menos nosotros tenemos empleados que llevan seis meses y me dicen oye lleva seis meses debajo y yo déjalo déjalo que sigue debajo o me deis o me llor nos estamos ahorrando un dinero de esa persona que era ineficaz es cierto que el peso del ayuntamiento lo está llevando un 20% de los funcionarios y entre esos me quito el sombrero hay alguno aquí hay alguno aquí y me quito el sombrero porque el peso del ayuntamiento orense lo está llevando ya sabía la ley de la ley del 80-20 que no es exacta pero bueno lo está llevando un porcentaje pequeño que si faltan valga medio pero realmente son los que están llevando el ayuntamiento y hay que quitarse el sombrero o sea hay gente que trabaja que realmente es impresionante y que alucinas trabaja mucho más que la media de las empresas privadas yo que estuve en la empresa privada a nivel ya digo en una microeconomía total como puede ser un negocio familiar de venta de venta al público pues yo veo que trabaja en la empresa privada y hay funcionarios que trabajan mucho más que la media del trabajador privado pero es verdad que lo hacen por vocación y porque es una troleza así son currantes que es una troleza y los hay luego que son muy listos hay funcionarios que son súper listos también la verdad que son los que menos por desgracia y después de deciros todo esto como está relacionado que el resumen el resumen es que hemos hecho más obras que nadie y lo hemos hecho además tan bien que por eso yo también quería ser reelegido porque decía joder macho con todo lo que hicimos es que ahora en este mandato el que llegue le queda todo hecho y claro si nos ponemos aquí hemos hecho tanto en los primeros cuatro años que no solo hemos hecho obras sino que además de haber hecho muchas obras dejamos ya casi todo casi todo hecho nosotros todos con estos proyectos que hemos hecho entonces claro ahora mismo tenemos aquí todas las obras que van a salir y tenemos aquí por ejemplo el jardín del posillo reforma falta por adjudicar cuestión de 15 días que se adjudique la empresa ganadora y ya empiezan las obras en tres meses Parque Canedo se adjudicará en una semana o dos tienen que hacer el proyecto y las obras deberían empezar en enero porque el proyecto le va a llevar cuatro o cinco meses hacerlo perdón está hecho el anteproyecto pero el proyecto le va a llevar un tiempo Avenida de Portugal las dos fases una ya se va a adjudicar la otra va sale la citación Alejandro Pedrosa ya se va también a adjudicar ya está pendiente el ganador que es un cuestión de días Rúa de Cande pendiente de ganador Parques infantiles ya están hechos todos los proyectos hechos para parques infantiles y con infraestructuras el ascensor inclinado a la Rosalía de Castro y el ascensor inclinado en la zona del puente en el que cuesta casi dos millones de euros este debería estar acabado en tres meses está en obras el ascensor Aviles de Taramanco subida a Herbedelo este debería estar estrenado en dos meses dos meses debería estar estrenado escaleras a Plaza San Corme ya está el proyecto hecho simplemente licitar rampas duro-preserrantes está ahora mismo en obras el ascensor Avenida de Marín se va a licitar en los próximos dos o tres meses el ascensor que va a unir por primera vez el puente del 21 la Avenida de Marín con la Avenida de Santiago un ascensor las rampas mecánicas a calle Díaz Banco tanco este el proyecto lo están acabando que es un proyecto con seis, siete rampas queda precioso y va a cambiar para siempre la zona de la cuña y resulta que un día fui al barrio de la cuña al que voy bastantes veces y recuerdo que fui un día bajé del coche después de dos años de anunciarlas y dije yo esto ya ni se acordarán del proyecto que hice no sé si le gustarán o le gustarán y cuando bajo me dice una señora a ver Jaco más rampas que rampas o sea que es increíble como la gente realmente cuando le prometes algo que es bueno lo quiere y como están locos todos en el barrio de la cuña por hacer esas rampas mecánicas y lo mismo la rampa de Sars ahora no hay si voy por cualquier persona del Couto oye la rampa de Sars que la rampa de Sars ya se empezó a hacer el proyecto va a quedar también maravilloso y claro es el proyecto luego hay que licitar pero por lo menos en este mandato yo creo que va el proyecto a Pena Corneira que está aquí además el arquitecto pues Pena Corneira con Peña Trevinca la rampa ya está hecho el proyecto ya está acabado está totalmente acabado ¿no Fran? ¿informado todo? mi forma aún no está bueno y eso sería en cuanto a obras con lo cual como veis este paquete de obras para este mandato es algo que no podrían soñar otros alcaldes y pocas ciudades y menos de la embargadura de Orense y eso ya sin contar luego todas las cosas a mayores que se van a hacer y obras menores que vamos a hacer entonces yo creo que vuestro sector se va a beneficiar de cantidad de obras pequeñas que tenemos aquí y obras como he dicho muy grandes entonces creo que se va a beneficiar mucho un tema para que veáis lo que decía antes del pesión de los autobuses de cómo de cómo a veces las cosas funcionan por inercia y por inepcia o sea hay una inepcia que por inercia se mantiene siempre y eso es en el pesión eso es en la línea de autobuses y demás cosas y tiene también que ver con el tema de asignar las obras en una empresa privada para asignar una obra de quién es el ganador pues es muy fácil la empresa privada si es pequeña pues lo haces como cuando tú compras algo evaluando a veces por intuición y no tienes que justificar nada porque es tu empresa si es una empresa grande ya está burocratizada tienes que justificar los porqués y en una empresa pública tiene que ser todo 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 medible entonces hay una parte subjetiva o hay una parte subjetiva y una parte objetiva entonces ¿qué ocurre? la ley te dice que la parte objetiva tiene que ser superior a la subjetiva bien es cierto que tiene muchas trampas porque puedes poner una parte en la que digas ¿va usted cumplir este objetivo sí o no? y el tipo todos van a decir que sí en la casilla y entonces eso le das un 20% y ya está reduciendo la parte objetiva pero bueno más allá de eso hay una valoración de los puntos que tienen que llevar entonces en la valoración de los puntos que tienen que llevar se hacía de una fórmula de un también todorense que se decía que se adecuaba a la ley pero hay muchas formas de adecuarse a la ley entonces os voy a decir lo que pasó con los contenedores soterrados con los contenedores de superficie que es una adjudicación igual que las que tenéis en las obras entonces os la cuento porque está todo relacionado y con vuestras obras va parecido teníamos que adjudicar los contenedores no soterrados perdón los de superficie entonces se hizo un concurso y se empezaron dos empresas yo como orenzano ¿quién quiero que gane? joder la dorense que era formato verde y la otra empresa es la de Madrid que era contenur y yo quiero que gane la dorense entonces el caso es que hicieron un pliego en la que a veces no puedes estar a todo y entonces a veces pues pasa lo que pasa el tema de la de la de termalismo hicieron un pliego en termalismo el jefe de servicio en donde se valoraba solo la económica entonces en la económica muchas veces van empresas suicidas que luego no cumplen y tienes que ir detrás de ellos oye que no cumpliste y entonces es un rollo entonces ¿qué ocurre? metieron una empresa que va a precio no cumple no le pagaron a los trabajadores a los trabajadores de las termas están pendientes de que les pagan tienen que ir a juicio porque deben 3.000 euros a cada uno y dije yo pero joder ¿cómo dejáis colar a estas empresas? tienes que poner un tema más apoyo objetivo más apoyo objetivo para que los piratas que van a precio no entren porque si entran los piratas de precio y le comen al otro luego nos van a cumplir y son todo problemas y dicen no, no, la verdad que no lo volvemos a hacer no sé qué no sé cuánto al final la empresa medio quebró bueno se desligó van a juzgar lo cogieron unos mientras y ahora tuvimos que volver a licitar el tema ese entonces le dije yo como había que hacer el tema para no volver a pasar pero no puedes estar en todo pues cuando licitan veo que lo volvieron a licitar pero con más peso aún el precio que antes y yo ¡ay la madre que me parió! entonces llamo a la jefa de servicio pero tú cómo hiciste esto no te dije cómo había que hacerlo y entonces hablamos con el otro el de la contratación y como el tío de la contratación el técnico está convencido que tiene que ir todo a precio oye o le revisas todo punto por punto o no hay forma con esta gente entonces claro luego dicen no, es que el alcalde está en todo es que si no estás a todo pasan estas cosas o sea tienes que coger las cosas y revisar todos los papeles lo normal es dar una orden y olvidarte del tema no, tienes que revisar todo es increíble bueno, ¿qué ocurre? esperemos ahora ver que en esta del termalismo que se resuelve en 15 días que gane una empresa seria porque como vuelva a ganar otra suicida pues en 6 meses vuelven a estar sin copiar lo de las termas estas entonces al final te das cuenta que tienes que revisar todo ya no basta con decir y organizar sino que tienes que revisar cada punto entonces ¿qué tenía que ver con esto? los contenedores para no liarme porque tiene que ver con vuestras obras que es cómo evaluar las obras y es como estaba hablando antes la hemos cambiado ya no hemos llegado a lo que yo considero que es algo perfecto en casi toda España se hace mal miren el tema de los contenedores de superficie se evalúan los contenedores y se le da unos puntos por el precio y unos puntos por los temas técnicos que es lo subjetivo y entonces en el precio ocurre lo siguiente al ganador se le dan 100 puntos al ganador se le dan 100 puntos y al que quede segundo pues se le dan la mitad de puntos entonces ¿qué ocurre? eran dos empresas Contenur y Formato Verde entonces uno de ellos hizo un 3% más de descuento 3% no es nada pero como quedó primero y el otro segundo pues tiene 50 puntos de ventaja con lo cual en la técnica ya no da remontado eso ni de coñas o sea es imposible y ¿qué ocurre? que por un 3% que es una mierda aunque el contenedor que en este caso el de Contenur es bueno también pero si el contenedor llega a ser malísimo tenías que comerte el de Contenur por esa fórmula es decir por un 3% era un 3% pero podría haber sido un 0,5% es decir si un tipo hace un 0,5% más descuento que el otro que no es nada se lleva 50 puntos más de 100 pero todo eso no se puede permitir eso es una auténtica chapuza entonces ¿qué ocurre? hemos cambiado la forma es la forma como estaba de los técnicos y que sigue operativa en muchos sitios de España para adjudicar las obras y hace unos meses la hemos cambiado porque es una auténtica chapuza entonces ponemos una obra donde realmente si tú haces un 1% descuento más que la otra un 1% casi no te cuenta nada chico si tú quieres llevarte una obra por precio tendrás que hacer un 6 un 7, un 8, un 15% como de Ormanda y luego en la técnica que no quedes muy abajo porque si no resulta que cualquier variación que haya en el precio ya la técnica es irrelevante entonces así es como estaba antes y como realmente la hemos cambiado y al final es el alcalde y los concejales los que se tienen que meter a esto porque los técnicos que estaban eran incapaces de hacerlo y uno de los motivos es porque no son especialistas no son creativos en fin por lo que sea pero tenemos que bajar el detalle en eso y entonces lo que hemos hecho en las fiestas que si las fiestas son tan buenas en Orense es porque la he cogido yo de la mano en el sentido de que la ha cogido una persona que es especialista o que bueno o que tiene cierto talento para eso y es un especialista del tema y lo estamos intentando hacer en el concejo en las demás áreas en este caso aquí Frank que es el concejal de urbanismo ha sido un antes y un después porque metemos una persona que es especialista y además es creativo eficaz y listo no basta somos especialistas entonces creo que es importante porque de la otra forma si metes a no especialistas pues quien gobierna es el técnico y es lo que estamos intentando cambiar por eso la fórmula que dijo que se va a cambiar ahora la hemos cambiado ahora tiene coherencia el peso si hacéis una buena oferta va a tener importancia pero si hacéis muy poquito descuento pues no va a tener casi importancia antes sí antes había una pequeña variación ya era determinante ahora no ahora para que sea determinante el descuento tiene que ser determinante y entonces esto ya se implantó en las últimas obras la del posillo la de tal y aún vamos a mejorar la fórmula porque genera también otro problema filosófico que no se le ha resuelto en España ya es lo siguiente tú al precio le tienes que dar 50 puntos sobre 100 o 51 la ley te dice que 51 vale tú al precio le tienes que dar 51 puntos sobre 100 eso es lo que dice la ley pero de facto la realidad es que más de un 20% en casi todas las obras nadie va a ir excepto que estés mal mal presupuestada pero normalmente las obras más de un 15% es difícil ir porque coño hay unos precios costos hay un precio mínimo tú no puedes ir por debajo del costo porque está prohibido entonces ¿qué ocurre? a ti te dan 100 puntos perdón te dan 50 puntos sobre 100 en el precio pero la realidad es que tú nunca vas a bajar casi nunca en muy pocos casos vas a bajar del 15% para abajo entonces de facto si tú le das esos 50 puntos los divides entre toda la escala del 0 a 100 del descuento de facto solamente va a haber esta horquilla o sea que de facto solo son 15 puntos o sea son 50 sobre 100 reales pero como tú nunca vas a ir al 80% ni al 70 ni al 60 siempre te vas a quedar entre el 20 y el 0 de facto solo son 20 puntos con lo cual el peso del precio ya no es tanto porque tienes el 50 porque de facto ya no lo es entonces eso también genera otro problema es decir estaba muy mal la fórmula de antes pero tampoco es perfecta esta y estamos mirando a ver de qué forma podemos realmente que sea coherente ¿cuál puede ser algo coherente? pues que el primer porcentaje de muchos puntos y que se vaya aplanando obviamente la curva no digo porque lo de aplanar la curva ya existía estoy diciendo que los puntos que te den que sean coherentes para que haya 50 puntos en licitación 50 puntos en juego pero que realmente los puntos te los juegues en el porcentaje donde si vas a jugarse el partido no tiene sentido dar puntos a donde nunca se va a jugar el partido porque entonces estás acortando los puntos y entonces la técnica sube muchísimo más el protagonismo de la técnica que no puede ser tiene que ser un protagonismo parecido con un poquito más para el precio que es lo que dice la ley gracias por la exposición alcalde gracias